Lionelistas se quillan por lo que dijo Carlos Sánchez en el Trabucazo 2020. Ay, ay, ay. Mira, 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 mira. Seguidores del expresidente Leonel Fernández arremetieron contra el comediante Carlos Sánchez debido a una crítica que éste hiciera hacia el exmandatario durante su participación en el Trabucazo 2020. Manifestación convocada en la Plaza de la Bandera para exigir esclarecer lo ocurrido con las elecciones municipales. Carlos Sánchez, siempre queriendo llamar la atención con sus ratings, porque sus ratings están en el suelo, hoy quiso ser escuchado. Los que dejaron subirse a los culpables, dañar tan linda manifestación con la estupidez, dijo una cuenta de estudio llamada Leonel Fernández del Pueblo, nombre que utilizaron para las redes sociales. Otro que se suma a la crítica fue el comediante dominicano, fue el candidato a senador de la Fuerza Progresista por él, la Fuerza del Pueblo, perdón, por el Distrito Nacional Vinicio Castillo. Y esta gente todavía está en esto. Vinicio Castillo Semán, quien señaló que esos ataques hacia el exjefe de Estado le hacen en juego al Palacio y al presidente Danilo Medina. La maquinaria prensa del Palacio ha destacado que lo de Carlos Sánchez contra la alianza senatorial opositora en 23 provincias, como si fuera un gran líder nacional para dañar la actividad y deslucirla. No podrán, intento fallido, posteó el político. Señoras y señores, no les gustó nada lo que es. Tiene audio. Tiene audio, vaya a ver, tiene audio eso. Dele, dele para allá. Una y tres de la tarde. La alianza que hicieron con la Fuerza del Pueblo se la pueden comer con yuca. Hace una. Porque la Fuerza del Pueblo Porque la Fuerza del Pueblo está dirigida por un señor que es el gran culpable de muchas de las cosas que nos estamos quejando hoy día. Ese señor se llama Lionel Fernández. ¡Sí! Esa gente Esa gente que estaban ahí nos han dicho, ¿no es? Porque era la bulla, ¿eh? El comediante Carlos Sánchez que siempre anda de negro. Yo no sé por qué siempre anda de negro. Y dijo que la Fuerza del Pueblo estaba ahí. ¿Cómo fue que él dijo? Que no. ¡Ay, Dios mío! Que el culpable de muchas cosas de que está pasando en el país ¿Tiene algo de razón? Claro, tienes razón ahí en eso. ¿Y de lo que te está en el último dos? Él cogió 12 de los 20 huevos. Ya ustedes saben, señores eso pasó pasó ayer en la manifestación en la cual el comediante Carlos Sánchez se pronunció y su pensamiento es compartido con mucha gente porque fue la realidad que él dijo él no mintió él no mintió porque quieren hacerse eco ahora de lo que no es.